Sin querer ser exhaustivos, porque sería muy largo explicar el currículum del doctor Echeita Sarroina en Día, voy a leer brevemente lo que puede ser su pequeña y valiosa experiencia que nos va a transmitir ahora desde aquí. Gerardo Echeita Sarroina en Día, profesor titular de la Universidad del Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en política sobre educación inclusiva y atención a la diversidad. Ha desempeñado puestos de responsabilidad técnica en el Ministerio de Educación y Ciencia durante 10 años, del 86 al 96, y ha trabajado como consultor o experto para varias organizaciones internacionales como UNESCO, OCDE, UNICEF, OEI o la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y la Educación Inclusiva. Es miembro del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad INICO de la Universidad de Salamanca. Forma parte y coordina el Consorcio para la Educación Inclusiva como autor o coautor. Ha publicado más de 100 trabajos entre artículos, capítulos de libros o libros, y ha participado en múltiples actividades de formación y divulgación en seminarios y congresos nacionales e internacionales, particularmente en Iberoamérica. Recientemente ha promovido y coordinado un curso MOOC a través de la plataforma EDX, que ya estará cerrado o ya estará pasado. Ahí está, recién cerrado. Sobre educación de calidad para todos, equidad, inclusión y atención a la diversidad, que en su primera edición ha tenido 6.000 personas inscritas. Sin más, agradecerle al profesor Echeita. Muchas gracias. Muchas gracias, Aitor, por tus palabras y tu presentación. Y muchas gracias a todo el equipo técnico y a todo el grupo de este importante centro por la invitación para estar aquí con todos ustedes. Para mí es una oportunidad que agradezco sinceramente porque siempre es necesario y muy enriquecedor también tener la ocasión de reflexionar en voz alta, compartir análisis, encontrar puntos de encuentro y, por qué no decirlo también, tal vez desencuentros o desacuerdos que precisamente nos hagan pensar más. Por otra parte, yo siempre estoy y estaré lo posible cerca de las familias, de las personas que están precisamente a pie del cañón trabajando para, como ha dicho muy bien Elena, para conseguir esa educación para todos los alumnos. Yo no soy un experto en temas en el ámbito de las enfermedades raras. Soy un pensador, si se me permite, un académico, un investigador sobre el tema de la educación con la mirada y con la perspectiva de que esa educación sea precisamente eso. Una educación para todos, para que prepare a una sociedad que incluya, que respete, que valore la diversidad humana en todas sus manifestaciones, cualesquiera que sean las condiciones personales, sociales, de salud que uno tenga. Dicho esto, quiero un poco anticiparles cuál va a ser el marco básico de mi intervención, el marco de referencia. Como siempre, a mí también me cuesta acotar las múltiples contenidos y reflexiones que me gustaría hacer, así que intentaré, por otra parte, ir rápido para poder tener una mirada lo más amplio posible. Querría compartir lo que podamos llamar, o que voy a llamar primero, un primer marco de referencia. También, en segundo lugar, algo así como definir y establecer esto de qué es la educación inclusiva. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva? Porque, como veremos desde el principio, es un tema muy complejo, que tiene muchas miradas, muchas facetas. No siempre nos referimos todos de la misma manera y no todos, aunque con la misma intención. Prestaré un poco de atención a lo que es una parte esencial de este complejo proceso, que es lo que llamaré su naturaleza dilemática, y apuntaré algunos desafíos vinculados a los cambios y a las actuaciones que hay que emprender. Me alegro y espero que así sea, efectivamente, que lo que aquí se reflexione, en su conjunto, contribuya a que la dirección de esta institución traslade a los múltiples ámbitos los que han de coordinarse para que el futuro de la calidad de vida, precisamente, de esos 50% que ahora son niños y jóvenes, que cuando sean adultos sea una calidad de vida mejor. Y, sin duda alguna, ello pasa porque la calidad educativa durante sus procesos escolares también sea mejor. Me parece importante empezar a compartir con ustedes esta reflexión de que necesitamos tener y ser conscientes de que cuando hablamos de educación inclusiva o inclusión educativa, yo prefiero hablar de educación inclusiva. Estamos hablando de una realidad muy compleja y, por eso, que yo, y lo verán a lo largo de mi exposición, siempre me apoyo mucho en imágenes y en referencias visuales, utilizo esta idea de un poliedro, un hermoso poliedro, en este caso, que tiene muchas caras, muchas facetas. Cada una de esas caras representa algo y tiene algo de la esencia del proceso, pero no lo agota. Y, al mismo tiempo, si uno tomara solo una de esas caras, sin duda alguna, estaría dejando de comprender el asunto. Hay que, en todo, a lo largo de mi exposición, van a ver este icono reiteradamente en algunas de las transparencias, para recordar que no podemos tratar todo, no vamos a poder tratar ni mucho menos todo, necesitaríamos mucho tiempo más para hacerlo. Yo voy a centrarme en algunas cosas, pensando en que algunas de esas caras de ese poliedro tienen que ver con el hecho de que, de lo que estamos hablando, y tal vez sea, en último término, la quinta esencia de este proceso, de este análisis, es de un principio moral, algo que nos conectará con el tipo de sociedad a la que el sistema educativo quiere y debe servir. Es, y debería ser, por otra parte, un motor, una motivación, una razón de ser de enorme vigor para la transformación profunda de nuestros sistemas educativos, que es el gran reto que tenemos por delante y que es el que hoy nos convoca en estas jornadas. Es, por otra parte, es un derecho humano, es un derecho, lo cual añade una nueva faceta, una perspectiva distinta, pero complementaria, que nos llevará a pensar qué significa que hablar de educación inclusiva no es ya simplemente un principio bienintencionado, una buena actitud, una, sin un derecho humano y reconocido internacionalmente. Y es, debería ser, una realidad que se encarna cotidianamente en las culturas, en las políticas y en las prácticas escolares, como seguramente se va a ver en estas jornadas también. Visto de esa manera, uno tiene que reconocer que estamos hablando de un gran, de un asunto de enorme trascendencia, que solo podemos apreciar de alguna manera, aunque sea globalmente, cuando nos separamos y cuando hacemos análisis globales, que en parte son los que yo voy a realizar, pero que, claro, cuando uno hace esto, lo que ocurre también es que pierde el detalle. Hay muchísimos elementos específicos que tendrían que ver con atenciones, nunca mejor dicho, de manera específica o con reflexiones o prevenciones singulares que uno tiene que tener, por ejemplo, en el caso de las poblaciones de niños y jóvenes con enfermedades raros, que no va a ser el objeto de mi intervención. Para mí siempre es importante empezar por el principio, por el alfa y el omega, por lo que es el principio y de buena medida es el final de este análisis, que no es otro de darnos cuenta y tomar conciencia profunda de que lo que estamos hablando es de que la educación inclusiva es una reflexión sobre, nos obliga, mejor dicho, a hacer una profunda reflexión sobre el proyecto de sociedad que queremos. Si yo no me equivoco, hoy estamos celebrando el Día de Europa y hoy varias veces en los medios de comunicación, si no es hoy, ayer o será mañana, estamos celebrando esta Europa en este momento desorientada, desconcertada, que no sabe muy bien hacia dónde caminar en algunos aspectos, cada vez menos amigable, como se acaba de decir hace un momento, en relación entre los tecnócratas que la dirigen y la ciudadanía en general. Y esa reflexión sobre el modelo de sociedad es, en último término, un aspecto fundamental. Y como vivimos, insisto, en un momento, estamos pasando por un momento de gran desorientación, es normal también que esa desorientación llegue a la escuela y la escuela está pasando o va transitando por un proceso similar, también de enorme desorientación, recibiendo mensajes muy contradictorios. Con esta mano hablamos de inclusión y de equidad y que el sistema educativo tiene que contribuir al bienestar de todos los niños y niñas, cuales sea que sean sus condiciones, pero dentro de dos días hacemos una evaluación del rendimiento de los alumnos y de la evolución de la calidad del proceso educativo absolutamente centrada y reducida a unos estándares que no dejan de tener su valor, pero que no llenan ni con todo ni de lejos el sentido de una educación de calidad. Esa desorientación nos tiene, es el contexto en el que nos desenvolvemos. Pero en último término, esta es una reflexión importante porque nos va a conectar, como diré en un momento determinado también, con nuestro papel de ciudadanos. En definitiva, lo que estamos todos convocados, todos los educadores, en este caso en particular, porque son los que hoy estamos aquí convocados, es a repensar cuál es el papel, qué sociedad queremos y si queremos, como nos proponía el director de la UNESCO, unas sociedades más justas, más igualitarias, más respetuosas con la diversidad. Si es eso lo que queremos, tendremos que ser capaces de transmitirlo y de hacerlo explícito a todos los responsables de nuestras administraciones educativas para que el mensaje y el análisis y el mandato que le llega a la escuela sea ese, que quiere una escuela que contribuya a esa sociedad y esa contribución no puede ser otra que ser, por lo tanto, también la de una escuela más inclusiva, más justa, más igualitaria. La educación en una sociedad democrática o es inclusiva o no es educación. Es, en último término, insisto, el prerequisito de una sociedad democrática. No puedo pararme todo lo que me gustaría en este aspecto, pero lo considero fundamental. Ese proyecto social, ese tipo de sociedad en la que nos gustaría vivir, evidentemente que tiene a su vez muchos elementos, muchas dimensiones. Hoy estamos convocados aquí a reflexionar sobre una, sobre si queremos o no queremos y en qué medida contribuimos con nuestras acciones, con nuestro apoyo político, ciudadano, al desarrollo de un tipo de sociedad, por ejemplo, en relación hacia la igualdad, la equidad. Si queremos una sociedad que no discrimina a las personas por su salud, por el color de su piel, por su orientación afectiva o sexual, por su dis o no capacidad, o si, por lo contrario, queremos y peleamos y estamos dispuestos a repensar lo que haya que repensar para construir una sociedad más justa, más igualitaria, de nuevo, menos discriminatoria. Si queremos, en definitiva, insisto, una sociedad que respete y valore la diversidad en todas sus manifestaciones en un marco común de derechos y libertades. Esta será la reflexión última, porque cuando pidamos a un centro educativo, cuando un equipo escolar esté repensando o en la tarea de repensar sus prácticas, la razón fundamental que le dará energía y motivación para mantenerse en un proceso que es difícil, que es complejo, que es turbulento, porque a uno se le mueve el suelo debajo del pie, porque nuestro sistema educativo, como nuestra sociedad, no ha estado construida para atender la diversidad. Cuando un centro escolar, cuando un equipo educativo tenga que hacer esta labor, tendrá que encontrar una razón, un porqué, para mantenerse y sostenerse en ese proceso. Y esa razón es la que yo entiendo que se vincula sobre todo con el hecho de pensar que lo que estamos haciendo es poner cada uno su pequeño trocito, su pequeño granito de arena para construir ese tipo de sociedad. Cuando uno hace este análisis, pudiera parecer, y no quiero yo caer en este error, pudiera parecer que estamos poniendo sobre los hombros de los educadores, de las maestras y los maestros, de los profesores y de las profesoras, la enorme y única responsabilidad de cambiar el mundo. Lo cual me lleva a una importante reflexión que tiene que ver con tomar conciencia de nuestro doble papel, por decirlo de una manera simplificada. Una parte, nuestro rol como ciudadanos, y otro, nuestro rol como educadores. Nuestro rol como educadores, cada uno en su función, como profe, como directivo, como responsable o partícipe en uno de esos equipos de orientación que tan importante papel juegan en este tema, como administración educativa, etc. Si tenemos que repensar y ver cuál es lo que, qué contribución podemos hacer para lo que podríamos decir, utilizando una expresión de unos colegas, que lo que ocurre, puertas adentro de la escuela y entre las escuelas contribuye a esa sociedad. Cuando los centros, aquí estamos continuamente hablando de centros pioneros, de centros esforzados, de centros que nos muestran lo excepcional y es que se comprometen con el valor de la diversidad, lo que estamos diciendo es que todos los de su alrededor no lo están. Lo que estamos diciendo es que todos los demás están diciendo, ah, como tú eres el centro majo especializado, como tú te las tienes que ver y pelear y parece que tienes algo divino que te ha llegado por la gracia divina de disposición para trabajar con estos chicos, déjanos entonces a nosotros a que nos dediquemos a los alumnos normales, a sacar buenos rendimientos, a que compitan y que saquemos buenas notas y que aparezcamos como centros de excelencia. Cuando sistemas educativos están construidos para que sean unos poquitos los que enfrenten el desafío de la inclusión y otros salgan de rositas diciendo, no, es que nosotros no sabemos, es que no estamos formados, es que no estamos preparados, algo negativo está ocurriendo bajo la responsabilidad de los educadores, de los directivos, de las administraciones que los permiten que hacen que este avance hacia una sociedad inclusiva sea menos positivo. Y luego, por supuesto, tenemos un rol como ciudadanos, al que por cierto, estamos llamados todos los días y de vez en cuando, cada cuatro años, aunque cada vez ya estamos viendo que cada menos, el 26 de junio, como ciudadanos, estaremos convocados a pensar si, cuáles son aquellas, y no estoy haciendo ningún tipo de propaganda política, cuáles son aquellas administraciones, aquellas opciones que estén dispuestos precisamente a que lo que ocurre en puertas afuera de la escuela, las políticas de empleo, las políticas de urbanización, las políticas de salud, las políticas sociales, las políticas de sanidad, estén coordinadas o no, bien coordinadas con lo que ocurre puertas adentro de la escuela. Ese era el primer bloque que yo quería compartir esta tarde con ustedes. Luego, obviamente, necesitamos empezar a precisar de qué hablamos cuando hablamos de inclusión, bajarlo más a la arena, por utilizar una expresión deportiva, bajarlo más a la arena de la acción educativa y no solamente vivir en un marco relevante, importante, que es el de la gran visión o ambición de un tipo de sociedad. Y aquí, pues, tenemos referencias más que de sobra para saber de qué estamos hablando. Y he resaltado tres elementos de los múltiples y reiterados análisis que la comunidad internacional lleva tiempo haciendo sobre este asunto y, por lo tanto, que no es algo que estamos descubriendo, no es algo de antes de ayer y va siendo hora de que ya tomemos conciencia de que eso, que esto no es de antes de ayer y que, por lo tanto, nos ha pillado un poco desprevenidos. Llevamos ya muchos años y, si me apuras, llevamos 20 años porque el mensaje de lo que hoy yo estoy contando aquí estaba ya perfectamente apuntado, delineado y establecido en la declaración de Salamanca del año 1994, precisamente en esta comunidad autónoma, en la hermosa ciudad de Salamanca. El propósito de la acción educativa, de la educación inclusiva, que conecta con el tipo de sociedad que queremos es el cómo crear ese desafío mediante el cual la diversidad se perciba no como un problema, sino eso como un desafío que permita precisamente enriquecer las formas de enseñar y aprender. Lo ha dicho Elena hace un momento. El trabajo educativo, este desafío que tenemos por delante, no es un desafío sólo para un grupo más o menos pequeño, grande de alumnos o alumnas que, por alguna razón, le ponemos en la calificativa de singulares o especiales. Es un desafío que va a beneficiar a todo el mundo y esa es la gran tarea a la que nos convoca la reflexión sobre la educación inclusiva. No es, por lo tanto, un asunto marginal, aunque es el que tratamos continuamente en estos foros más específicos. No es un asunto marginal que tenga que ver con unos alumnos o en particular. Es la tarea de cómo transformar nuestros sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje para responder a la diversidad de los estudiantes. Ese desafío se concreta en la tarea de articular con equidad tres grandes procesos que afectan a la vida escolar de los centros. Y buscando, como les he dicho desde el principio, imágenes y metáforas visuales, me vino a la cabeza la de las trenzas. Luego una compañera me dijo no seas machista, no pongas sólo trenzas de mujeres, así que el de los hombres está para hacer un poco de equilibrio de género en la reflexión. Es trenzar tres procesos a los que de manera sintética, no es una reflexión propia, es una reflexión que está en toda la literatura al respecto, son procesos que llamamos, que tienen que ver con la presencia o el acceso, con el aprendizaje y con la participación. Son tres procesos en tensión dialéctica con sus opuestos, es decir, hablamos de presencia como en tensión, insisto, dialéctica con la segregación, hablamos de aprendizaje en tensión con las situaciones que generan lo que genéricamente todos conocemos como fracaso escolar y hablamos de participación como tensión con las situaciones de marginación. Cada uno de estos procesos a veces afecta más a unas personas, a unos jóvenes que a otros, a algunos les afectan todos, a los niños y niñas con discapacidad, les afecta en todo la situación de que no pueden estar en los centros ordinarios, de que no siempre aprenden como podrían aprender de acuerdo con sus verdaderas capacidades y no con nuestras expectativas y les afecta, en duda alguna, muchas situaciones de marginación y no pocas veces también de maltrato. Inclusión y exclusión educativa son procesos dialécticos, no son procesos separados, de forma que mejoramos la inclusión precisamente cuando reducimos las fuerzas y las situaciones excluyentes y lo contrario, las fuerzas y las situaciones excluyentes aumentan cuando disminuimos las prácticas, las actuaciones con carácter más inclusivo. Creo que algunas son fáciles de entender. Hablamos de presencia para referirnos a los lugares, a dónde, qué lugares, qué espacios compartimos, porque los espacios son importantes, porque solo si nos encontramos y nos reconocemos en nuestra diversidad, incluidos aquellas situaciones más separadas de esa situación de frecuencia en la que nos encontramos la mayoría, solo si nos encontramos, repito, podemos empezar a reconocernos, a respetarnos, a valorarnos también. La primera hebra de esta trenza nos habla, por lo tanto, de cómo cuidar y cómo encontrarnos en los espacios comunes, el aula, el centro, los espacios de recreo, fuera de las actividades extraescolares, cuántos niños y jóvenes con discapacidad, y hablando de discapacidad entendida no como un rasgo personal, sino como esa situación o esa función de desventaja que se produce como resultado de la interacción entre unas condiciones personales y unos factores escolares. Cuántos madres y padres no tienen que escuchar todos los días aquello de que los niños, los compañeros se van de excursión, pero claro, no podemos llevar a su hijo o a su hija porque no nos dan los apoyos, no los tenemos, etc. Y en lugar de replantearse, y no estaría bien pensar en otra excursión, el resultado es no, se van los niños los normales y te quedas tú aquí porque no tenemos esos recursos. Por lo tanto, desde una mirada inclusiva y solo ahora de entrada con esta hebra, presencia, la inclusión es contraria a todas las situaciones permanentes de segregación en centros, aulas, grupos, programas especiales, a los que se llegue en razón de las determinadas condiciones personales. La segunda hebra de esa que tenemos que trenzar nos habla de la participación, de un constructo amplio que tiene a su vez varias miradas, uno participa cuando puede tomar parte en decisiones que le afectan y ser escuchado, también la participación nos habla sobre todo de la calidad, no solamente de estar, no se trata de que los niños estén en las escuelas, antes de un momento se ha hablado de la fase de la integración superada, que precisamente si estamos en proceso de superar en algunos momentos tiene que ver porque buena parte de esa etapa ha consistido exactamente eso, en colocar a determinados niños que estaban fuera del sistema educativo en las aulas ordinarias, pero no con una muy mala calidad, en términos de relaciones, de oportunidades de aprendizaje, de estima de sus compañeros. La participación, que es un vector fundamental de este proceso, nos habla del ser reconocido, respetado, valorado por lo que uno es, con enfermedad o sin enfermedad, con salud o sin ella, por ser alto o bajo, gordo o flaco, gay o heterosexual, por ser respetado por lo que uno es, y por lo tanto, por no ser objeto, ni de maltrato, ni de burla, ni de discriminación, de ningún tipo o condición. Me trataban fatal, los compañeros no se querían poner a mi lado, al lado mío nunca. ¿Y por qué te lo hacían? ¿Te acuerdas de eso? No sé, me verían cara de mongolita o algo, yo no sé, no querían ponerse al lado mío. Esta es la historia de una chavala con síndrome de Down, en un centro ordinario. No queremos para nada, nos rebelamos contra que los niños y las niñas con enfermedades raras, con situaciones distintas, con cualquier condición, me da lo mismo cual sea, y en cada contexto puede ser muy diferente. Esto lo ocurre a los niños, a muchos niños afrodescendientes, en contextos iberoamericanos, donde lo importante, lo deseable, lo aceptable, lo guay, es ser blanquito, y donde ellos, por ser mulatos o negros, se sienten precisamente tan despreciados como se sentía de Siret. Hablar de participación, por lo tanto, es estar beligerante y pendiente de cómo crear, construir relaciones entre los alumnos que permitan el buen trato y, por lo tanto, que prevengan de todo cualquier situación de maltrato, de burla, de marginación, por cualquiera de las razones. Y la tercera hebra a la que estamos convocados a trenzar con equidad es la del aprendizaje. Obviamente, a la escuela vamos a aprender competencias, capacidades de distinto tipo y condición, y la expectativa es que cada uno pueda aprenderlas al máximo, siendo ese máximo algo que no conocemos precisamente. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado de que no esté precisamente condicionada por las expectativas y por las etiquetas que tienen tan perverso efecto precisamente en relación sobre la creencia de lo que los alumnos pueden o no pueden aprender. Los chavales, los jóvenes, los niños van a la escuela a aprender, y lo que estamos buscando es que puedan aprender sintiéndose bien y no marginados, no maltratados, y al mismo tiempo compartiendo esos procesos, esas situaciones de aprendizaje mayoritariamente con sus iguales, o siempre con sus iguales. Obviamente, de lo que estamos hablando aquí, no creo que nadie fuera capaz de restringirlo para algún grupo o alumno en particular. Estamos hablando de todos, de cualquier alumno, por cualquier razón, lo cual nos tambalea continuamente en este mundo en el que nosotros nos desenvolvemos, por el cual, precisamente, una de las grandes siempre aspiraciones y preocupaciones, como lo tienen las familias en este caso tan particular, es el del diagnóstico, el de la etiqueta, que por una parte te da algo, pero por otra parte también te quita mucho. En ese sentido, en todo caso, estamos hablando de todos, de cualquier alumno, alumno, aunque por razones obvias de justicia distributiva, tengamos que tener siempre la primera línea, sentados en la primera mesa de este, en la primera fila de este auditorio, de esta clase, de este colegio, aquellos alumnos, alumnas que están en mayor riesgo. ¿En mayor riesgo de qué? En mayor riesgo de segregación, en mayor riesgo de marginación o en mayor riesgo de fracaso escolar. ¿Y quiénes son esos? Pues lo sabemos perfectamente, quiénes pueden ser algunos de esos alumnos que están en mayor riesgo, no por lo que ellos son, sino precisamente por las condiciones y los factores escolares en los que se desenvuelve. Este proceso, avanzar a querer conseguir con todo lo difícil que es, esa articulación que me gusta insistir con equidad, no una articulación a la rápida, no. Bueno, sí, aquí estamos los alumnos normales y un ratito, cinco minutitos, vienen los alumnos especiales y comparten con sus compañeros alguna actividad. Ojo a las aulas que están proliferando, a las aulas específicas en los centros ordinarios que se traducen a la hora de la verdad en esto, un ratito de compartir alguna actividad lúdica y el resto del tiempo, cada cual metido en su agujero. Eso no es articular con equidad. Eso no es considerar que todos y todas los alumnos y las alumnas tienen los mismos derechos, sino es pensar que algunos tienen todos los derechos y otros tienen aquellos a los que les podamos conceder si es que no nos molesta mucho y luego además agradecidos por dejarnos estar en el contexto ideológico. Ese proceso de articular con equidad es un proceso dilemático. No tiene una respuesta fija. Yo no sé, pues nadie desde aquí, desde fuera de una comunidad educativa, le puede decir a los educadores cómo lo tiene que hacer o lo tiene que dejar de hacer. Es un trabajo que requiere la reflexión, la honesta de quien forma parte de ese proceso, las familias, los propios alumnos cuando tienen y siempre tienen posibilidad de tener voz y algo que decir en esos procesos, por supuesto los profesionales, los técnicos, los educadores. Eso es lo que tenemos que construir. Momentos y oportunidades para encontrar respuestas justas a lo que es un equilibrio inestable como el de este equilibrista, que tiene que ver cómo articula en un contexto de pocos recursos, de recortes brutales en los últimos años, de falta de políticas de innovación, de falta de políticas de mejora y de formación del profesorado, que tiene que ver con aulas con más ratio de la que tenían, que tiene que ver cómo articula con equidad las oportunidades de estar, de aprender y de participar de todo el alumnado. Esta es de lo que estamos hablando. Esta es la quinta esencia de este proceso. De ahí que algunos autores hablan precisamente, en lugar de hablar de educación inclusiva, hablan del dilema de las diferencias en la educación escolar. Es decir, cómo nos enfrentamos a ese dilema y cómo lo resolvemos. Y en función de cómo actuamos a la hora de resolver ese dilema, se podría juzgar cómo es y cuál es la calidad educativa, o cuál es la calidad de los procesos de inclusión de nuestros sistemas educativos. Seremos capaces de responder este dilema sin que siga siendo el alumnado más vulnerable, como por ejemplo el alumnado con enfermedad de raro, el que el eslabón por donde se rompa ese sueño. Esperemos que así sea, que no sea así y que parte de la reflexión de esta jornada sirva para que las administraciones educativas competentes en esta materia tomen nota y empiecen a repensar muy bien lo que están haciendo. ¿Cómo se articula ese proceso? Insisto, de manera muy diversa, muy compleja y no extrapolables, pero aquí me parecía oportuno traer un ejemplo. Os presento a Joan. Joan, como podéis intuir por la imagen, tiene necesidades también muy complejas, no solamente educativas, sino también vitales y Joan, el dilema de la inclusión de Joan se ha sido resuelto en su contexto escolar, estando unos dos, tres días en su instituto compartiendo al que va en su camilla, acompañada de su enfermera y por supuesto de una profesora, al tiempo que los compañeros de Joan han aprendido a manejar y a conocer el funcionamiento de su respirador y Joan tiene la oportunidad de compartir y aprender y ofrecerles mucho de lo que Joan sabe, que es un, entre comillas, un buen experto en cine, porque pasa muchas horas tumbado en su cuarto con un único acceso al mundo a través de internet y tiene muchas oportunidades de darles y ofrecer a sus alumnos la enseñanza de que existe, de que está ahí, de que tiene derecho y tiene derecho no solamente a que le miremos con pena, que nos dé pena, a que nos digamos pobrecito Joan, sino a participar, a aprender y a compartir esto que llamamos la sociedad, porque la sociedad no es algo que ocurre fuera de la escuela, ocurre para nuestros jóvenes, para nuestros niños todos los días en la escuela. Y otra parte de su vida la pasa en su casa con la ayuda de una profesora y de sus apoyos específicos donde sigue aprendiendo. Tendremos que pensar y reflexionar sobre cuáles son las mejores formas, por lo tanto, de enfrentarnos a estos dilemas. Tendremos que repensar, por ejemplo, cómo se están resolviendo los dilemas de escolarización, quiénes están tomando las decisiones de escolarización de estos alumnos, quiénes son esas personas que sin escuchar, sin oír y al margen a veces incluso de las propias normas toman las decisiones de escolarizar a un alumno aquí en este centro ordinario o en este centro especial, quién les ha dado el poder de determinar qué es normal y qué es especial en algunos alumnos. No creo que esa sea la mejor forma, pero lo dejo ahí por si alguien quiere tomar ese hilo. De lo que estamos hablando, y también es importante resaltar, es de algo que no es un hecho puntual, algo que ocurre hoy o que lo hemos conseguido y ya nos quedamos. Estamos hablando de un proceso, que es por otra parte distinto para todos y para cada uno de los alumnos. Un proceso que solo cabe enfrentar con honestidad, aunque algunos de esos saben, tienen poco. Y es un proceso en el que, en último término, cada centro, cada educador debe recorrer por sí mismo. Eso sí, evitando la complacencia, evitando el pensar ya lo hemos conseguido y estando un día así y otro también, pensando y poniendo en relación lo que hacen con lo que dicen que tendrían que hacer, lo que hacen con sus valores, al menos con los que formalmente declaran. ¿Y cómo vamos en este proceso? No me he resistido a dejar de decir, a hacer algunas reflexiones. Pues yo creo que vamos mal, yo personalmente creo que vamos mal, que estamos heridos, que estamos rabiosos, que estamos furiosos, que estamos frustrados, enfrentando a muchos goliats, que se resisten a caer por mucho que lo hacemos, no más que tirarle con nuestra onda y darle pedradas, pero ahí están, son fuertes y se resisten. Las viejas concepciones que siguen pensando que hay alumnos normales y otros que no lo sé, las faltas de apoyos especializados en muchos sentidos. Algunas políticas educativas, como el bilingüismo, aparentemente tan moderno, que está siendo un torpedo de flotación a muchos centros escolares comprometidos, seriamente con la inclusión. ¿Por qué? ¿Qué argumento más fácil tienen esos que no se quieren comprometer con el proyecto educativo de una sociedad más incluyente que decir, pero hombre de Dios, ¿cómo me haces si bastante tienen estos pobrecitos con lo que tienen y sus necesidades y encima quieres que aprendan inglés? No, hombre, no, este cole no es el tuyo. Vete a otro cole, vete a otro cole donde allí no sean bilingües, vete a otro cole, claro que como no son bilingües, llevan el aura de ser un estupendo cole, al que van precisamente todos los alumnos difíciles, todos los alumnos complicados y sus pobres profesores enfrentándose un día más con el estigma de que el cole de al lado es el bilingüe, el chuli guay, y yo tengo que aquí aguantar precisamente con la diversidad. Puede que incluso algún día me reconozca en algún congresillo, pero eso no es a lo que venimos a esta vida. Hay muchas, la debilidad de nuestros valores, el desaliento de ver pasar un día y otro día y es que Alonso no está congelado, ¿verdad que no, Elena? No, está vivito y coleando y la vida de Alonso está transcurriendo en este momento. Y en este momento, si Alonso no está en la escuela, está perdiendo una parte importante, un contexto educativo, decir escuela en un sentido amplio, está perdiendo un momento importante de su vida. Y para muchas familias y para muchos chales es muy duro estar viendo que pasa un día y pasa otro y que esas grandes transformaciones, reconociendo que no son fáciles, no se consiguen de las 8 de la mañana, están afectando a mi hijo, a aquella persona a la que tanto quiero y estimo. Estamos estancados por esa crisis económica que se ha llevado por delante tantas políticas sociales, por las agendas contradictorias, insisto, entre la equidad y la excelencia, por una educación cada vez más encapsulada, las necesidades especiales, los de compensatoria, los de altas necesidades, los de incorporación tardía, los de enfermedades raras, que lejos de ayudarnos nos dividen y ya saben la máxima de divide y vencerás, dividen y vencerás contra, en frente al proceso de avanzar hacia un proyecto educativo más inclusivo. Cabreados por una labor de los equipos y los orientadores y los profesionales tan importantes en las tareas de asesoramiento y acompañamiento de los equipos educativos, precisamente en esa tarea de reflexionar sus prácticas y que ahora invierten buena parte de su tiempo, simplemente en categorizar a los alumnos para conseguir, a dudas penas, un mal recurso con el que supuestamente hacer que aquella acción educativa sea mejor, lo cual raras veces ocurre. Me podría extender por las razones por las cuales estamos cabreados, pero no quiero quedarme en el sinsabor. Por eso, aunque esta estadística no le deja buen sabor de boca a ninguno. Estos son jóvenes, la línea rosa y la línea azul, son jóvenes escolarizados. La línea azul son jóvenes con discapacidad intelectual, escolarizados al inicio de su escolarización, desde la educación infantil hasta la educación final de la educación secundaria. La línea azul nos indica que al principio de la educación infantil, el 90% están escolarizados en centros ordinarios. Es decir, han dado ese primer paso que es al menos estar donde están los demás. Y solo un pequeño porcentaje, aún así, solo un pequeño porcentaje todavía permanece, incluso ya desde la educación infantil, escolarizados en centros especiales. Pero según va pasando la escolarización, según ese desaliento va llegando, según esa falta de políticas de innovación y de mejora y de estímulos para el desarrollo de una educación inclusiva, se hace menos patente, las familias que empiezan a ver que no quieren ver sufrir a sus hijos. Y aunque saben que están tomando actuaciones contrarias a sus valores, contrarias a aquello por lo que han peleado, por lo que han luchado, por lo que les ha hecho estar todos los días al pie del cañón, lo que no soportan es todos los días al pie del cañón ver a sus hijos que vienen de la escuela sin la atención, sin el cariño, siendo objeto de marginación, a veces de maltrato, y cuando no, de desatención. Y claro, ¿qué hacen? Buscan la salida al menos más fácil. No la mejor, pero sí la más fácil, que es terminar la escolarización en centros especiales. Este no es el camino que queremos recorrer, pero este es el camino que muchos alumnos y alumnas en especiales circunstancias están recorriendo este momento. Y lo paradójico es que todo esto está ocurriendo, esto está ocurriendo al mismo momento que este país y otros muchos, pero este país también, y con mucho orgullo, por otra parte, dice y señala a nivel internacional que son uno de los garantes del derecho a la educación inclusiva, que fueron, y así es objetivamente, uno de los países garantes de la Convención Internacional de los Derechos con las Personas con Discapacidad. Una convención que tiene fuerza de ley, que es ley, que tiene que ser ley en nuestros sistemas educativos, porque nuestro país la ratificó. Y al ratificarla se comprometía a revisar sus políticas educativas, entre otras, para poder garantizar esto, el derecho de todos los niños y niñas con discapacidad, a lo largo de toda su vida escolar, educativa, a estar escolarizados en contextos inclusivos. No algunos, no unos poquitos, no los que un equipo de orientación y una comisión de escolarización decida que se puede y no se pueden escolarizar. No, todos. Y esto es fuerza de ley, es ley en nuestro país desde hace 10 años. Pero ya sabemos que las leyes están ahí, seguramente a veces, para no cumplirlas. Para no cumplirlas. De ahí que, como os decía, otra de esas facetas a las que me refería, he hablado de un principio, he hablado de una aspiración, he hablado de un proceso, he hablado, y estoy hablando ahora, de un derecho. La perspectiva, mirar la inclusión desde la perspectiva de los derechos, a lo que nos obliga, fundamentalmente, es a prestar atención a las condiciones que impiden el ejercicio de los derechos. Porque si los derechos no se pueden ejercer, entonces es como no tener los derechos. Yo puedo tener derecho a venir a esta charla, y era una charla abierta, y era un espacio abierto, y solo porque este es un espacio accesible. Si hubiera llegado aquí en silla de ruedas, podría estar disfrutando o no, o cabreándome con lo que dice este señor, porque puedo estar aquí, como bien se demuestra, en esta sala que es accesible. ¿Por qué? Porque he creado las condiciones para que las personas con discapacidad, con movilidad reducida, con discapacidad auditiva, entre otras, puedan estar, participar, y si algo de lo que se dice es en ese dato, aprender. Pero si no existieran esas rampas, ese bucle magnético, y esas otras posibilidades, el derecho conferido o otorgado a una educación inclusiva, no existe. Y por lo tanto, se convierte simplemente en caridad. De ahí que es muy importante asumir, desde esta perspectiva de los derechos, la necesidad también de denunciar clarísimamente los procesos de exclusión, la limitación de oportunidades, el empobrecimiento de las oportunidades que muchos alumnos están teniendo para aprender, el desarrollo ingenuo de las políticas de inclusión. Que me perdone alguna compañera, algún colega al que he escuchado, no estamos aquí ya para hacer más pruebas y más tareas de sensibilización sobre lo que los niños que no ven y no oyen y no se mueven necesitan. Estamos ya en el momento en el que los, no en el momento de principios y de sensibilización, estamos en un momento de cumplir con los derechos. Y hace 10 años, 2006, 2016, que esta convención fue ratificada por Naciones Unidas, y 8 desde que España la ratificó, que la ratificó en 2008. Por eso también una faceta importante es denunciar, y la particularidad de los derechos es que se pueden denunciar ante los operadores jurídicos, se pueden llevar a los tribunales. Y hay que hacerlo sabiendo, como dice el viejo reflar, que pleitos tengas y los ganes. Que a veces los pleitos se ganan y a veces se pierden. Este se perdió, nada menos que ante el Tribunal Constitucional, el derecho de unos padres de esta comunidad autónoma a querer escolarizar a sus hijos, a su hija, perdón, a su hijo, a Daniel, en un contexto ordinario, y la tozuda oposición de los equipos de orientación y de la administración para decir que aquella no era posible. Independientemente de una convención que decía justo todo lo contrario. Unas veces se pierden y otras veces se ganan. Y empieza a haber sentencias que muestran la necesidad de llevar a los tribunales esta perspectiva jurídica del derecho a una educación inclusiva para que sea cada vez más efectiva. Me he despistado con la hora y no sé cómo voy. Cinco minutos. Vale, pues entonces voy a concentrarme en la última faceta. Vale, en los últimos cinco minutos. Porque tiene que ver también con las tareas, algo que es propiamente de esas, insisto, tareas que quedan dentro de la escuela, puertas adentro de la escuela. A la sociedad, a las administraciones les pediremos otras cosas, pero ahora empiezan las que quedan dentro de la escuela. Y lo que impide el ejercicio de los derechos no es otra cosa que ese viejo y tan importante concepto, tan preclaro en el mundo de la discapacidad como es el concepto de las barreras. Lo que impide a esta persona ejercer su derecho a tener una calidad de vida no es su movilidad reducida ni sus dificultades de la comunicación, por lo que nos apunta ese comunicador que lleva en su silla de rueda. Son las barreras, en este caso bien claras, duras y fuertes, como son los escalones de ese metro. Lo que estamos convocados los profesores y profesoras y los que colaboramos con los centros educativos es a pararnos y a pensar, a reflexionar y a analizar de manera sistemática dónde están las barreras semejantes a esos escalones que impiden precisamente, que dificultan, que interfieren en las posibilidades de aprender, de participar y de estar en condiciones de igualdad. Inclusión y exclusión tienen sus correlatos en los conceptos de barreras y facilitadores. Los facilitadores en un sentido amplio del concepto, los apoyos, las medidas de accesibilidad son las que permiten precisamente el ejercicio de los derechos y las barreras son las que los impiden. En los centros escolares, las barreras como los facilitadores están ahí presentes, en las culturas, en las políticas y por supuesto en las prácticas educativas. Pero por supuesto están en los centros, pero también en las administraciones educativas competentes, en su concepción que tengan o no precisa de la inclusión, en los esquemas de financiación, en la forma de entender el trabajo de los centros de educación especial, por ejemplo, si como sumideros o como escape a la presión que experimentan los centros ordinarios respecto a su responsabilidad o si como apoyos y recursos precisamente para las políticas de inclusión. Barreras importantísimas es las que tienen que ver con la debilidad de las políticas de innovación, de formación o de mejora de esos centros y de ese profesorado ordinario. De ahí que mi llamado y mi mensaje es la tarea fundamental de pararse y pensar, mensaje fundamental para los educadores y para los futuros educadores que aquí estén en esta sala. Pararse a pensar, a buscar la relación entre los valores, si es que los tenemos, si es que son los que queremos, queremos una sociedad que valore y que proteja y que ampare y que promueva la igualdad y la no discriminación y si queremos eso, ¿cómo se relaciona esto? Con esta forma de enseñar, de trabajar, de ordenar, de organizar el aula, de evaluar. Esa es la tarea fundamental. Para eso hay guías, hay muchos instrumentos, hay muchas estrategias que nos pueden ayudar, no me voy a parar a analizarla. ¿De qué hemos venido, qué he venido yo a compartir hoy aquí? Una definición, un marco de referencia para construir una escuela donde podamos convivir, ese era el subtítulo también de mi intervención, convivir en una situación de respeto, de reconocimiento a la diversidad. Para avanzar en esa dirección, lo que tenemos que hacer es ponernos en marcha y sostener un proceso sistémico, cuando decimos sistémico quiere decir de revisar las culturas, nuestros valores, nuestra visión, nuestra comprensión de lo que queremos y no queremos hacer, las políticas que implementamos en los centros escolares y las prácticas que hacemos en las aulas. ¿Con qué objetivo? Con el de trenzar, si me permiten esa expresión, con el de articular de una manera justa, con equidad, lo cual no quiere decir perfecta, porque eso no es posible, pero sí es justo y sí se puede hacer con mayor equidad de lo que muchas veces se hace. Las oportunidades de aprender, de estar y de compartir, todos en un contexto común. Aspiración que tiene que ver con todos los alumnos y con algunos en particular, lo cual conlleva una importantísima tarea que no es otra que la de reconocer y detectar dónde están esas barreras y por supuesto, todos los elementos positivos, las fortalezas, los facilitadores que nos van a ayudar en ese terreno y ponernos precisamente en marcha para introducir los cambios oportunos. No me voy a extender y aquí voy a dejar en el qué podemos hacer, pues si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta ya más ajustada a sus intereses. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Este es un efecto habitual de mis intervenciones que le dejo a todo el mundo chapao. Cualquiera le dice algo a este ahora, ¿no? Como diciendo, con la vemencia que tiene cualquiera le dice algo ahora. Pero no me como a nadie. Venga, muchas gracias por participar. Hola, buenas tardes. Bueno, no quiero hacer ninguna pregunta, pero simplemente darle las gracias. Yo creo que para mí ha sido perfecto lo que ha dicho, yo soy profesora y madre de una niña con un síndrome. Ya está, gracias de verdad, porque ha sido perfecto, súper claro, muy bien explicado y me podría tirar aquí una semana y nunca lo explicaría mejor y lo vivo. Entonces, bueno, lo que hace falta es eso, gente así que ponga las cartas sobre la mesa y explicar qué es lo que ocurre y que hay mucho por hacer. Pero bueno, se puede empezar escuchándole a usted y espero que le escuche mucha gente porque ha estado fenomenal. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Te agradezco de corazón. Tus palabras y tu reconocimiento valen más que los 50.000 euros que me van a dar por la conferencia. Buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Agradecerle también. Me ha gustado muchísimo la intervención. Bueno, yo haría hincapié en algo que usted ha dicho, que es el tema del marco legal. El marco legal que tenemos en España, como muy bien dice, desde hace 10 años tenemos un mandato para avanzar hacia la inclusión. El caso de Palencia que ha mencionado anteriormente no lo conozco, no lo conozco directamente, más que lo de la prensa. Pero sí que es cierto que a veces la administración se escuda en los equipos de orientación. Yo pertenezco a uno de ellos. Y ocurre una cosa. Los equipos de orientación están formados por funcionarios. Los funcionarios, cada campaña de escolarización, reciben unas instrucciones escritas por parte de la administración y no podemos orientar libremente, sino dentro de ese marco legal. Entonces, lo que hay que ir es a superar el marco legal actual. Yo, la verdad que yo también lo veo pesimista en el sentido de que peor que estamos es difícil estar en cuanto a la inclusión. Pero soy optimista porque pienso que ya no se puede estar peor. Entonces, pienso que yo sí que confío en que en los próximos años vamos a ver pasos hacia la equidad y hacia la inclusión. También en esta comunidad autónoma estoy convencido que con el nuevo equipo que hay en la consejería, yo confío en que se vayan dando pasos que hace falta dar. Muchas gracias. Yo quiero, aprovecho tu intervención porque creo que es importante dejar clara alguna cosa. Nosotros creo que tenemos, sinceramente, lo digo, es una opinión y no avalada por el Tribunal Constitucional, lo digo con toda honestidad. La ley educativa que tenemos es una ley contraria a la convención, la 11, que establece precisamente una restricción al derecho a la educación inclusiva, amparada por otra parte en un concepto muy ambiguo y muy vago que es el artículo 74.1, que dice cuando los centros educativos en el contexto de las medidas de atención a la diversidad no puedan atender al alumnado, entonces se podrá escolarizar en un centro de educación especial. Esa es nuestra ley y entiendo que de acuerdo con esa ley, las administraciones toman medidas, tienen elaboradas unas normativas de escolarización que trasladan en la parte correspondiente a los equipos de orientación que efectivamente se ven obligados a hacer algo que seguramente algunos de ellos no comparten. Bueno, nos plantea aquí un importante dilema ético, ¿no? ¿Hasta qué punto uno puede y debe hacerse partícipe de una norma injusta? Sería un debate muy interesante y muy necesario en la comunidad profesional, uno mira el código deontológico profesional, por ejemplo el de los psicólogos, por decir uno que he revisado hace poco, y los primeros puntos dice, es el deber profesional velar por los derechos humanos. Mi código deontológico me dice que yo tengo que velar por los derechos humanos. Y el derecho a la educación inclusiva forma parte del entramado de los derechos reconocidos, avalados constitucionalmente, porque nuestra constitución dice que con las convenciones internacionales de derechos humanos que firme en nuestro país, tienen fuerza legal en nuestro país. Por lo tanto, estamos ciertamente en una situación de contradictoria. Tenemos una macro ley que nos manda una cosa y una ley local, la LOE 11, que nos dice lo contrario. Y como no hay un tribunal supremo que dirima todavía esa situación, efectivamente creo que todas nuestras administraciones, no solamente la de Castilla y León para nada, están todavía agarrándose a esa ley local, cuando yo creo que ya eso no es posible, no es justo. En ese sentido, estoy de acuerdo contigo, que no podemos ir a peor, que lo siguiente será en algún momento tomar conciencia de que no podemos seguir por ese camino, pero para no estarnos como 20 años en el proceso, no estaría mal también que los profesionales de los ámbitos de la orientación en algún momento dijeran, basta ya, hasta aquí hemos llegado, porque yo creo que esto no es justo. Siempre y cuando tengan ese convencimiento, porque estoy convencido que también hay orientadores como psicólogos y profesores de la universidad y jueces del Tribunal Supremo y fiscales y abogados que piensan que no, que hay algunos alumnos que no se pueden incluir. Si no te importa, seguimos luego con las preguntas, una vez que finalice la mesa redonda. Vamos a hacer un corto descanso de 10 minutos y nada, ya menos 25, menos 20, continuamos con la jornada. Gracias. Gracias.